Y lo que vamos a hacer a continuación es ver qué es lo que vamos a construir, qué es lo que necesitamos construir para nuestro primer objetivo. Antes de eso, vamos a familiarizarnos un poquito con la estructura del proyecto en el que vamos a estar trabajando y la estructura en general de los proyectos en Android. Vamos a tener tres carpetas esenciales en las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a tener una carpeta donde va a estar todo nuestro código fuente. Vamos a tener una carpeta en donde van a estar alojados todos los recursos con los que funciona la aplicación. Y después de eso, vamos a tener una serie de archivos de configuración que son necesarios para poder ensamblar nuestra aplicación. Más adelante vamos a hablar sobre todas las funcionalidades que nos ofrece Gradle al momento de construir un proyecto de Android y tareas extras que nos van a facilitar la vida. Si nosotros regresamos a nuestro código fuente, vamos primeramente a switcharnos a la opción de visualización de Android. Esta opción de visualización nos va a permitir ver únicamente los archivos en los cuales se trabaja una vez que estás desarrollando Android. La visualización de proyecto, voy a regresar por un momento, tiene todos los archivos de configuración, tanto del manejo de versiones como algunas propiedades locales para nuestro equipo. Y en el caso de la carpeta .airía, las configuraciones de nuestro IDE que necesitamos para que el proyecto funcione correctamente. Sin embargo, estos archivos usualmente no se modifican a lo largo del proyecto. Únicamente se modifican si se tiene un requerimiento muy específico o algún problema que se quiera solucionar. Por lo tanto, podemos decir que la visualización de Android va a ser nuestro espacio de trabajo. Una vez ingresando en nuestro espacio de trabajo, vamos a darnos cuenta que nos va a posicionar por defecto en el módulo de app. Dentro del módulo de app, vamos a tener una carpeta que dice manifest, vamos a tener una carpeta que dice Java, y vamos a tener una carpeta que dice recursos. Después de eso, vamos a tener un apartado que dice Gradle Scripts, y estos archivos de configuración van a ser en los que usualmente se hacen modificaciones de manera más seguida a comparación de los otros. De manera rápida, mencionando cuál es el concepto del manifiesto de Android, en este archivo se establece un contrato directo con el sistema operativo y con el dispositivo en el cual se esté instalando nuestra aplicación. ¿Por qué? El sistema operativo tiene que tener conocimiento, debe tener conocimiento sobre el nombre de la aplicación, el ícono que va a mostrar, cuál va a ser la pantalla que va a mostrar una vez que se inicia la aplicación, configuraciones como los permisos. Si nuestra aplicación está ocupando el GPS, tiene que pedirle permiso al sistema operativo para poder ocupar el GPS. Dentro del manifiesto, establecemos todas esas leyes y restricciones que nuestra aplicación necesita para funcionar correctamente. Como ya lo había mencionado, en la carpeta de Java va a estar todo nuestro código fuente. Y de una manera rápida, puedo mencionarles que hay un par de paquetes que establecen nuestro código para poder hacer pruebas a nuestro código fuente principal. Después de eso, vamos a tener la carpeta de recursos en donde van a estar toda una serie de archivos como imágenes, sonidos, archivos XML que establezcan vistas, como este que estamos viendo en este momento. Archivos como el ícono de nuestra aplicación, constantes que van a ser utilizadas dentro del proyecto, entre otras.